Yeah Amigos con privilegio Oh Que no haya dudas Amigos con privilegio Yeah No confundas el placer con los sentimientos Si nosotros somos amigos envueltos Amantes del sexo Amigos con privilegio Que transmiten el placer de nuestros cuerpos Y es que no puedes fingir Si es que te mata de repente Que tú estás loca por mí No confundas el placer con los sentimientos Si nosotros somos amigos envueltos Amantes del sexo Amigos con privilegio Que transmiten el placer de nuestros cuerpos Amigos con privilegio Contrato de que el amor no exista Una llamada, una salida Haciendo miles de fantasías Amigos con privilegio Contrato de que el amor no exista Una llamada, una salida Haciendo miles de fantasías Seremos amigos y así manda Amantes del deseo que nos llama Dos locos que conocen todas sus ansias Y que se vuelven la junta Y que se vuelven la junta Seremos amigos y así manda Amantes del deseo que nos llama Dos locos que conocen todas sus ansias Y que se vuelven la junta Amigos con privilegio Que no se siente el amor Que no se siente el amor Que fluya la pasión Que haya entre los dos Un juego químico No mezclemos no con los sentimientos Que eso no hace daño Que eso no hace daño a los dos Amigos con privilegio 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 Contrato de que el amor no exista Una llamada, una salida Haciendo miles de fantasías Amigos con privilegio Contrato de que el amor no exista Una llamada, una salida Haciendo miles de fantasías Amigos con privilegio Amigos con privilegio Yeah Y es que nuestros cuerpos Están condenados De un solo destino Sí, sí Solo eso Tú sabes Amigos con privilegio Todo un fantasma Y en la melodía Shine ¿Oíste? Shine La Carfari Esto es Perú Urbano Danixi Hay pausa Dice lo juniorcito No también sé 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 No también sé